El pasado miércoles 12 de junio, la Unidad Educativa Ciudad de Girón desarrolló el evento Casa Abierta, correspondiente al año lectivo 2018-2019. Para el efecto, autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia y personal de servicios, planificaron las diferentes exposiciones con la finalidad de demostrar lo trabajado durante el presente año lectivo en las diferentes áreas del conocimiento establecidas en el sistema educativo de nuestro país. Con la presencia de importantes autoridades, se desarrolló la programación en el establecimiento educativo. Sin duda alguna, estas actividades que se han realizado en sus trabajos, es parte de su formación integral, con poesía de conocimientos y destrezas, teoría y práctica, que identifican a esa nueva escuela, a la escuela moderna propuesta por nuestro gobierno. Que, segura estoy, dará sus frutos iniciando la apertura del camino a los emprendimientos que será parte de su actividad presente y futura. Emprendimientos que muchos que hagan en la actualidad, aunque no sea una vacía, pero sí, uno de los recursos que nos permitirá dar rito a la ruta sociedad en la que nos desenvolvemos. Únicamente, una de las otras palabras, que me he explicado, que me he explicado, que me he explicado, que me he explicado, que este proceso, que se viene desarrollado cada año. Para la iniciativa, la iniciativa, la iniciativa, que deduce a ti, el desempeño de los estudiantes, sus empresas y conocimientos, lo que pasa es que cada uno de los proyectos que se puede beneficiar en el día de hoy en ser propiedad de las exclusivas felicitaciones a todos y cada uno de ustedes la frase también que dice el fracaso nunca que se recogerá siempre que tu determinación para alcanzar el éxito sea lo suficientemente poderoso con maldito también la felicitación a las personas del proyecto que muestra claramente que no es un profesor del mandador para poder alcanzar las metas que cada día se va alcanzando y esta meta que está logrando fortaleciendo sus conocimientos refleja el interés del sistema de educación y fortalecer el sistema educativo en materia integral reportó para Noti Girón Flavio Villa Sánchez www.achiras.net www.achiras.es el portal de Girón